¿Necesitas unas botas capaces de enfrentarse a cualquier tipo de terreno y clima? Las Maro Moab 3 MedWaterproof son tu mejor aliado, manteniendo tus pies secos y brindando el soporte y confort ideales para recorrer, incluso los senderos más desafiantes. Si te enfrentas a condiciones impredecibles en la naturaleza, estas botas te proporcionan estabilidad y confianza para avanzar sin preocuparte por el terreno o el clima. ¿Listos para descubrir lo que las hace un verdadero aliado en cada aventura? No son unas botas cualquiera. Equipadas con una membrana impermeable que mantiene tus pies secos en todo momento y un diseño de altura media que ofrece un soporte adicional para el tobillo, están hechas para resistir terrenos difíciles y condiciones extremas. Con una suela Vibram DC5 Plus que garantiza atracción en cualquier terreno, se han convertido en un referente para senderistas y aventureros. Sendero rocoso o mojado. No importa, te ofrece la atracción que necesitas en cualquier condición. Uno de los aspectos más destacados de las Moab 3 es su comodidad. Gracias a la plantilla exclusiva, que se ajusta a la forma del pie, tendrás una pisada mucho más ergonómica. El Marrolar Cushion absorbe los impactos para una mayor protección, ideal para caminatas largas o terrenos accidentados. Además, los refuerzos de goma en el talón y la puntera ofrecen una protección adicional contra los golpes, mientras que el material reciclado en los cordones y la malla interior demuestra el compromiso con el medio ambiente. Si estas botas te parecen la solución perfecta para tu próxima aventura, suscríbete al canal para descubrir más reseñas sobre equipo outdoor que eleva tus experiencias. Deja tu comentario sobre lo que más valoras en unas botas para senderismo o cuéntanos si ya has probado las Moab 3Mid Waterproof. No olvides revisar nuestros otros videos y sumarte a la conversación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!